Muy buenos días a todos, bienvenido aquí uno de los tres detrás de este pedazo de canal, este pedazo de comunidad que no para de crecer no solo en suscriptores sino también en contenido de calidad. Y el día de hoy les traemos una de las estrategias tal vez más consultadas, más preguntadas y debo decir que más enseñada, que es la estrategia de Martingala. ¿Y por qué el fondo de pantalla? ¿Por qué una ruleta? ¿Por qué un casino? Bueno, es que esta estrategia tiene mucho que ver con el casino. Y les paso a comentar antes que nada, pero antes, perdón, antes, si les gusta el video, like, por supuesto, compartan si les gusta y no se olviden de suscribirse porque tenemos muchísimas novedades de aquí en adelante. Trading en vivo y en directo todos los días, clases de pre-market, curso de trading y otras sesiones que se abren todos los días. Y además en la descripción del video tienen un mega sorteo que incluye hasta una cuenta a su nombre continuo real. Así que en la descripción del video se suscriben o van directamente al video para poder participar del sorteo porque no tienen ninguna obligación de suscribirse para participar del sorteo. Pero háganlo. Bien, ¿por qué Martingala tiene que ver con el tema del casino? Bueno, esta estrategia se popularizó allá por el siglo XVIII en Francia, si no me equivoco. Estuve investigando un poco y de dónde provenía la palabra y demás. Y resulta que proviene de una localidad cercana a Marsella llamada Martinguez. O Martinguez, mi francés no es bueno, así que si hay algún francés por aquí debajo que ponga cómo se pronuncia en francés, Martinguez o algo por el estilo. Valga la redundancia, no tiene sentido más allá de dónde es. Pero bueno, ¿por qué buscaba justamente el origen de la palabra? Porque resulta que los habitantes de esta localidad tenían la característica de ser personas muy ingenuas y muy simples. No sé si esto es un insulto o no lo es, pero eso es lo que dice la historia. Y de ahí sale la palabra Martingala, ¿sí? Justamente del nombre de esta localidad que tenía la particularidad de que las personas, los habitantes de esa localidad, eran personas muy simples y muy ingenuas. ¿Y por qué? Porque la estrategia Martingala es una estrategia muy, muy, muy simple, muy, muy fácil de aplicar y muy fácil de aprender. Y es por eso que todos los gurús del éxito, del santo virial y de las fórmulas mágicas para ganar millones, le van a enseñar esta estrategia. Y le van a mostrar cómo se gana millones en tan solo 2002. Pero siempre hay un detrás de cámara. Esa es la realidad. Y aquí le vamos a enseñar cómo se aplica, cuándo se aplica en los mercados, obviamente, cuándo y cómo se aplican los mercados. Y las probabilidades de éxito de esta estrategia. Vamos a comentar esto, pero antes les pedimos que se suscriban, obviamente, porque esto lo vamos a comentar al final del vídeo. ¿Ok? Sería malo decirlo ahora al comienzo. Porque primero vamos a ver, seguramente ya conocen lo que es la Martingala y aquellos que no lo conocen, se los paso a explicar. Porque no es nada del otro mundo. ¿Ok? Básicamente, proviene del lado del casino, obviamente. Y lo que consiste es en buscar apuestas que sean al 50%. Por ejemplo, cara o seca. Uno tira una moneda y las probabilidades de que salgan cara o seca. ¿Ok? 50%. Y que pague el doble. Es decir, te apuesto cara, tiro, sale cara, me debes dos. Te apuesto uno, me debes dos. ¿Estamos? Es así de simple. ¿Y por qué se aplica en el casino? Bueno, hay muchos lugares donde se aplica en el casino. Por ejemplo, en la ruleta podemos buscar el rojo o negro. ¿Sí? O podemos seguir a par o impar. O podemos, en el blackjack también, también se puede hacer, ganar o perder. Bueno. La verdad es que en la ruleta en realidad no es 50%. Considerando que hay 37 números, no 36 o 38 en caso de que sean doble 0. ¿Sí? Ya sabemos que si apostamos al rojo y al negro juntos, no tenemos el 100%. Tenemos el 97.3 aproximadamente. Ya que el 0 incluye como número y no está en rojo o negro o en par o impar. Es color verde y no es par o impar. O sea, no cubriríamos nunca el 100% de los números. Obviamente los casinos no son sonsos. Y obviamente esta sería una estrategia infalible si se requiere, porque se requiere solamente una cosa para que sea siempre ganadora en el casino. Pero obviamente los casinos no son sonsos y buscaron la forma de contraatacar esta estrategia. ¿En qué consiste? Simple. Apuestas una ficha. ¿Sí? Si pierdes, apuestas 2. Duplicas. Si pierdes, apuestas 4. Duplicas. ¿Sí? Si pierdes, apuestas 8. Si pierdes, 16. Pierdes 32. Si no me equivoco. Si pierdes, 64. Si pierdes, 128. Si pierdes, 516. Y así sucesivamente. Duplicando hasta ganar. ¿Por qué es esto? Porque si tú... A ver, apuestas una. ¿Ok? Y pierdes. Bueno, apuestas 2 y pierdes. Apuestas 4 y ganas. ¿Sí? Habrás ganado 4 más. Y habrás... O sea, tendrás 8. Habrás ganado 8. Las 4 más. Las 4 que te dan. Y habrás apostado 7. O sea, siempre tienes una a favor. ¿Sí? Vamos a suponer que apuestas 4 y pierdes. Apuestas 8. ¿Sí? Habrás apostado en total 15. 8 más 4 más 2. Más 1. 15. ¿Estamos? Y habrás ganado 16. Siempre quedas más 1. ¿Está claro? Esa es la estrategia de Martingala. Y... Es simple. ¿Cómo podríamos utilizarlo esto en rojo y negro? Por ejemplo, incluyendo el 0. Que si sale 0, la tomamos como pérdida. Apostamos 1 al rojo. Perdemos, apostamos 2. Perdemos, apostamos 4. 8. 16. 32. 64. 128. Y ganamos. ¿Sí? Habremos de ganado 256. ¿Sí? Nos llevaríamos 256. Y habríamos apostado 255. O sea, quedamos siempre más 1. ¿Cuál sería la característica fundamental de esta estrategia? Es que deberías de tener un capital ilimitado a una racha que salga negro, 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 negro. Vas apostando al rojo y negro, 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 negro. Entonces tendrías que tener un capital ilimitado. Pero vamos a suponer que vas con un millón de dólares. ¿Ok? Vas con un millón. Entonces tendrías un capital, no diría delimitado, pero... Extremadamente grande, como para una racha negativa, que casi sería ínfima, ¿no? Pero los casinos no son sonso, entonces te ponen un límite de apuesta. Es decir, la apuesta mínima es 10 y la apuesta máxima es 200. Entonces ya a la tercera vez que pierdes ya no puedes seguir apostando porque tendrías el máximo de la apuesta y simplemente perderías. Esa es la forma de contrarrestar esto. Y la otra forma es, vamos a suponer que encuentran un casino donde no tienen límite. Excelente, pero la cuarta, quinta vez que hagan eso, se les parará detrás una persona de traje negro un tanto grandota. Normalmente miden de un metro y noventa para arriba para intimidar. Con un pequeño audicular aquí les preguntarán, ¿te gusta caminar bajo la lluvia? Y su respuesta será, pues sí. Bueno, si quieres seguir caminando bajo la lluvia, deja de hacer eso porque te voy a cortar las patas. Y uno dirá, es una buena... es un buen consejo. Dejaré de hacer esto y se irá. Sí, muy tranquilamente se retirará de la mesa o probablemente también del casino para no volver. Porque ya sabemos que cuando nos amenazan, no volvemos. Esto es más o menos para que tengan una idea de qué es Martingala, cómo se aplica la Martingala en los casinos, de dónde proviene la palabra Martingala. Porque si bien la verdad es que nunca supe de dónde proviene la palabra Martingala. La busqué el fin de semana. No es que, oh, qué gran capacidad tiene este... No, la busqué el fin de semana. Y me interesó mucho saber que viene de una localidad de Francia. Yo no sé si será verdad o será mentira, pero la verdad es que busqué en 50 páginas todo, decían lo mismo. Así que vamos a suponer que es verdad. Y si hay alguien de Francia que conoce Marseille y conoce Martingalaise, esta localidad cerca de Marsella, que me diga si es cierto que allá por el siglo XVIII eran personas ingenuas y simples. Y por eso de ahí viene la palabra. Porque tal vez los que estén ahí digan, no, eso no tiene nada que ver. Bueno, en fin, es una estrategia muy simple y muy fácil de aplicar. Ahora bien, dijimos que íbamos a decir cuándo se debe aplicar, en qué horarios, cómo y qué probabilidad de éxito tienen en los mercados. Porque aquí va, esto va a los mercados. Básicamente consiste en promediar hacia la contra. Ahora, es así de simple. Vamos promediando hacia la contra. Es decir, a medida que vamos perdiendo, vamos duplicando la cantidad de acciones para tener un mejor precio promedio. Y cuando la acción regrese o haga una corrección, nosotros andríamos con ganancia o en cero o lo que sea. Así que de eso básicamente se trata el tema de Martingalas. Y para explicarlo, vamos a dejar aquí una pequeña tablita, ¿sí? Como las que pueden ver aquí, ¿sí? Seguramente se verá, ¿ok? Vamos a suponer que compramos 100 acciones de Facebook. La verdad es que comprar menos, aquello que no sepan o que nunca hayan operado el trading, comprar menos de 100 acciones. Las plataformas exigen, perdón, los brokers, una compra mínima de 100. Aunque no todos, el que tengo automáticamente, puedo comprar una si quiero. Pero, compras 100 acciones de Facebook, Facebook hoy ronda los 200 dólares, dólares más, dólares menos. Lo hice redondo para que sea más fácil. Bien, bueno, precio promedio y la cantidad de comprada de 100. Básicamente necesitarías un poder de compra, un capital de, obviamente, 20.000 dólares. ¿Sí? Para comprar 100 acciones de 200 dólares. ¿Sí? Esto pueden aplicarlo con acciones de 1 dólar, de 10 dólares, de 100 dólares. No hay ningún problema, ¿sí? Vamos a suponer que la acción, nosotros compramos hacia la alza, ¿sí? Compramos long, ¿sí? Compramos long. En 200, compramos long, 100 acciones. La acción baja y baja a 199, ¿sí? Tendríamos que duplicar, compramos 200. Esto nos haría un precio promedio de 199.5. ¿Sí? Son las 100 más 100. La cantidad comprada sería 200. Ahora ya incurriríamos en una pérdida de 200 dólares, ¿sí? Porque tendríamos 200 acciones. Si se fijan en el precio promedio, bueno, y tendríamos, obviamente, un capital necesario de casi 40.000. Vamos a suponer que la acción baja y tendríamos que duplicar 400 acciones. Y aquí ya se van dando cuenta de lo que va pasando. Y ya tendríamos un precio promedio, sí, interesante, es cierto. Pero tendríamos una cantidad de acciones de 400.000. Y ya el capital necesario ya verían que se acerca de 80.000. Y vamos a suponer que la acción sigue bajando. Y va 197. Y ya tendríamos que duplicar y tendríamos 800. Y se repite la historia, ¿sí? Y cada vez es mayor la pérdida y cada vez mayor el capital necesario. ¿Está claro? Entonces, la realidad de esta estrategia y cuándo se aplica estrategia en los mercados. Y cómo se aplica la estrategia en los mercados. Y sé que esto va a generar bastante controversia entre los que están en el trading. Y sé que van a venir los insultos de aquellos que nunca en su vida han operado. La realidad es que esta estrategia no se debe aplicar jamás, 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 jamás en el trading. Jamás apliquen Martingala, jamás apliquen Martingala en el trading. Así de simple. Lo único que van a lograr es perder su cuenta. Porque van a ganar una vez, van a ganar dos veces, van a ganar tres veces. Y la realidad es que esto no importa cuántas veces ganen. La Martingala no influye en cuántas veces ganen. Si no, en cuántas veces pierden. ¿Y saben cuántas veces deben perder? ¿Sí? ¿Saben cuántas veces? Una. Es decir, una, una sola vez que el mercado vaya en contra. Y déjenme decirle que todos los días tenemos una vez que el mercado va en contra. Pero una sola vez que el mercado vaya contra la operación va a ser suficiente para perder. No solo esa estrategia, sino todo lo que vienen ganando y probablemente todo su capital. Es así de simple. Es una estrategia que tiene cero probabilidad de éxito en el trading. Lamento decirle y lamento a los super gurús del éxito que van a salir a contradecir lo que acabo de decir. Porque mostrarán sus super estrategias, su robot o probablemente sus cuentas con miles de millones dentro. Con su Lamborghini. Porque los traders no usamos Ferraris, usamos Lamborghinis. No sé si han visto eso. Claramente yo no tengo absolutamente nada de eso. Pero van a salir a contradecir esto. Pero la realidad indica, y por experiencia les puedo decir. Y no porque, ah, porque fracasaste en esa estrategia. No quiere decir, porque ya saben mi opinión. Las estrategias en trading funcionan en su mayoría. Casi todas funcionan. Solamente que hay estrategias que se adaptan a nuestra forma de operar y a estrategias que no se adaptan. Bueno, esto Martingala, yo sé que la llaman estrategia. Pero no es una estrategia. No es para nada una estrategia. ¿Ok? Esto no es ni siquiera... Esto es una forma de arruinar nuestra gestión de capital. Pero no podríamos jamás llamar estrategia a un concepto como el de Martingala. No. Porque si no, tomaríamos cualquier. Bueno, hoy entro, veo Apple, pack, compro. Uy, baja, pack, duplico. Baja, pack, duplico. ¿Sí? Y eso no es una estrategia. No es lo mismo que buscar estrechamiento, consolidación. Una acción que está activa, que tenga liquidez, que tenga volatilidad. Que estén entrando compradores. Que aumente la demanda. Que tengan un concepto de por qué. ¿Sí? Y me podrán decir, bueno, aplico una estrategia. ¿Sí? De break up o gap and go o lo que se les ocurra. Y si la acción va en contra, duplico y voy haciendo Martingala. ¿Por qué? Si uno aplica una forma de operar, tiene una gestión de capital. Y si tomas una determinada cantidad de acciones en base a tu riesgo por operación y el stop que tienes. ¿Ok? Si tomas, tienes un stop de 100 dólares por operación y un stop de 10 céntimos, vas a poder tomar mil acciones. ¿Estamos? Ahora, si la acción baja y tú duplicas la cantidad, tu riesgo se duplica. Y si baja de vuelta y se duplica la cantidad, tu riesgo se cuadriplica. Y así sucesivamente. Hasta perder todo, absolutamente todo tu capital. Es así de simple. No es una estrategia. No es una estrategia. Es una mala forma de gestionar nuestro capital. Es así de simple. Ahora bien. Vamos a separar un poco los términos porque estamos hablando de desastre total. Pero... Y verán que muchas veces la acción baja y nosotros agregamos. ¿Sí? Y estoy hablando de siempre de pérdida. Jamás de ir a favor. Porque agregar yendo a favor es otra cosa. Es scalping de continuación. Es un análisis y es una gestión de capital. ¿Por qué? Porque cada vez que agregamos, ajustamos el stop. ¿Está claro? Cada vez que agregamos, nosotros tenemos 100 a 10 céntimos de stop. Duplicamos la cantidad. Bueno, el stop se tendrá que ir a 5 céntimos. Para que si la acción baje, nos sigue sacando 100. ¿Ok? Eso es su gestión de capital. Y eso es scalping de continuación. Cumplimos nuestra gestión de capital. Eso no tiene absolutamente nada que ver con esto. Pero es cierto. Lo he hecho y lo hago a veces. No es de los más seguidos. Pero sí conozco muchos traders que lo hacen. Y es muy normal. Que compran a medida que la acción... Vamos a suponer que queremos ir long. Y a medida que la acción baja, van agregando. Bueno, eso tiene otra lógica. Porque a priori se establecen cuál es su riesgo. ¿Sí? Mi riesgo por operación es de 100 dólares. Como habíamos dicho. Bueno, lo que van haciendo es compra por parte. ¿Sí? Por porcentaje. Compro el 25% acá, el otro 25% acá y el otro 50% acá. Y eso es otro tema. Porque ahí ya van comprando para promediar, para tener un buen precio con un stop ya asegurado. El riesgo va a ser 100. Diferente, recuerdo a Martín Gala que ir duplicando, es ir duplicando para tener un mejor promedio. Eso es otra cosa. Y a medida que vamos multiplicando, obviamente, no vamos teniendo en cuenta nuestra gestión de capital. Porque la acción llega al stop y en vez de quitarlo, duplicamos. Vuelve a llegar otro stop. ¿Sí? Y agregamos más. O sea, es solamente necesaria una mala operación una vez que el mercado vaya en contra. Que ya sabemos todos los días. Pasa eso. O al menos una vez. Bueno, no todos los días. A veces no pasa. Pero hay veces que pasa muchas veces más. Muchas más seguidas. Y lo que vamos a incurrir simplemente es en arruinar nuestro capital. Esto ha sido la pequeña, pequeña clase de Martín Gala del día de hoy. Espero que les haya gustado. Obviamente, si les gustó el video, like y compartan. No... A ver, todas las críticas son aceptadas y van a los comentarios. Y por favor, dejen su comentario. Los leemos, los respondemos y demás. Todas las críticas que sean constructivas son aceptadas. Así que, chicos, comentarios acerca de estrategia. Si tienen experiencia positiva, si tienen experiencia negativa. Si la aplicaron alguna vez en el casino. Y quiero saber esas anécdotas. Porque yo lo he hecho. Con perdidos. Pero, bueno, en los comentarios. Like, compartan y obviamente suscríbanse. Porque se vienen muchísimas novedades. Así que, chicos.